Es natural que te tiemblen las piernas. Que te guste la hermana de tu novia. Es natural que quieras probar. Que comiences la dieta el lunes, el próximo lunes. Es natural querer besar en la primera cita. Es natural que te guste el yogur y que sea alfina. Escoge lo natural. Escoge Yogures Alpina. Escoge Yogures Alpina